Vamos a votar cuatro veces, las otras tres son las posibilidades que se dan a nivel nacional. Dos, una es la PASO Nacional, la otra es la General Nacional, y si hubiese segunda vuelta o balotage, es la tercera vez que se va a votar a nivel nacional. En lo que respecta a la provincia, los cuatro departamentos que se han separado, que son la Valle, San Martín, Tunuyán y San Rafael, comenzaron el proceso en el mes de diciembre del año pasado. En septiembre de este año nosotros comenzamos con nuestras actividades, en los cierres de presentación de alianzas, pedidos de color, presentación de listas de candidatos en las juntas electorales departamentales. Ya prácticamente el proceso ha llegado a una de las partes finales, que es el cierre de urnas, la entrega de las boletas por parte de los partidos políticos, y la preparación para la entrega a quienes se vayan a encargar del despliegue de las urnas para el día de la elección. Nosotros trataríamos de que, si es posible, empezar a trabajar ese tema antes del fin de semana, si no arrancaremos el lunes de la semana que viene. Ya empezaríamos a entregar a la empresa que haya ganado, bueno, en este caso ya sabemos, que es Correo Argentino, es a quien se va a encargar de trasladar los nombramientos de presidente de mesa. ¿Cuánto va a cobrar cada presidente de mesa por cada elección? 1.500 pesos. Eso es por cada elección. Y puede ocurrir el caso de que un presidente de mesa en la departamental también lo sea en la elección provincial, lo cual le llegaría a ganar 6.000 pesos en las cuatro elecciones.